Tra la la la, tra la 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 Señor Shadow, ¿quiere recoger flores conmigo? Claro ¿Quiere tener una fiesta del té? Intenta hererme ¿Quiere ir a la habitación de mi madre para jugar a los disfraces? ¿Qué? No, soy chico, los chicos hacen estas cosas Además, yo no podría, quiero decir yo Eh, Shadow Yo simplemente no podría decirle que no ¿Acaso no se ve lindo?